En Guayaramerín desaparecieron más de 500 dosis de la vacuna contra el COVID-19, así lo denunció Michael Borchers, coordinador de la red Salud 08. Con un informe, que se han hecho una denuncia que estamos haciendo ahorita a nivel de la fiscalía, para ver este tema, que se han perdido 50 dosis, de 10, entonces serían 500 dosis en total. Se han desaparecido, entonces ya estamos actuando con la fiscalía, eso es lo que le puedo informar ahorita por el momento. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes están? No sabríamos decirles, eso ya es para no entropear las investigaciones, eso ya la fiscalía está actuando, no sabría decirles, yo tengo que ir ahorita a firmar la denuncia. ¿Pero somos del centro de salud? ¿Aquí fue que se perdió? Eso es lo que están investigando, no sabría decirles, porque nosotros entregamos ayer como PAI, como programa de inmunizaciones, entregamos ayer las 500 dosis. ¿Aquí al centro? Al centro de salud. ¿A quién regal? A la encargada del PAI aquí del centro, ¿no? Entonces estamos ya en investigaciones, entonces cualquier cosa estaremos atentos ya. Se han perdido una dosis, una de las otras, ahorita ya están encargados de inmunizaciones, igual para asentar la denuncia, ¿no? ¿Pero qué significa esta pérdida para el PAI, en todo caso que son 500 dosis? Es un atentado contra la salud pública, esto no, porque estamos atentados con toda la población en total. La fiscalía tiene que actuar, vamos a ver cómo es el caso, un ratito tengo que ir a la fiscalía para ver ese tema ya. ¿A la demanda contra quién hace el centro? Contra los responsables que estaban en el centro. Siempre los responsables han firmado notas, entonces contra ellos se tienen que ver y actuar hasta llegar al paradero de las vacunas. ¿Estas quinetas, vacunas, se pueden echar a perder? La cosa es que ellos tienen que mantener una cadena de frío, ¿no? Entonces vamos a esperar y ojalá que la devuelvan, por favor.